Hola chicas, sean todas bienvenidas de nuevo aquí conmigo. Es un placer tenerlas por aquí. Vamos a comenzar con un diseñito muy sencillo, pero con el acrílico que hice el otro día en mi video pasado, en donde experimentando me salió este color. Entonces ella me trajo una foto con las uñas del color muy parecidas a este acrílico y pues yo muy contenta de poderlo utilizar y mostrarles a ustedes lo que yo realicé en ella. Es algo muy sencillo, pero es algo muy vendible que ustedes pueden hacer fácil y rápido. No se tardan, yo en este set me tardé una hora y pues ustedes pueden lograrlo también con práctica, chicas. Eso es algo que me preguntan mucho, que cuánto me tardo yo en un set. Con práctica, chicas, ustedes pueden llegar a tardar una hora lo más increíble, yo pienso que son de 30 a 45 minutos que pueden tardarse en un set corto. Porque también recuerden si son sets largos, si es un set corto, si tienen mucha decoración, pues entonces va incrementando el tiempo. Tampoco es tan complicado, chicas. Entonces, tómense su tiempo, tómenselo con calma, que la práctica las irá haciendo más rápidas y no hay nada de qué preocuparse. Al rato se dan todas unas, un flash haciendo uñas. Este, pero bueno, volviendo al diseño. Este es un diseño cuadrado, en punta cuadrada, que ella escogió. Entonces, lo quiso en mate, va a quedar en mate. Y va a hacer, este, con muy poquita piedrería. Así que espero que les guste. Al final del video les pongo otra fotito de otro trabajo que hice hoy mismo. Ese no lo grabé, solo les quise mostrar la foto al final para que tengan ustedes una opción de trabajos para su mesa. Entonces, pues es todo, chicas. Y pues espero que no las aburra y que les guste. Y, a ver, quiero comentarles que al final en mi video... Sorry, chicas, ya te pido. Al final de mi video, en el del diseño, perdón, este, lo que estoy haciendo es que pongo un esmalte color oro y lo trato de difuminar con mi dedo para que quede un efecto más degradado y no tan fuerte. Al final mirarán cómo yo lo recreo. Aquí lo único que estoy haciendo es limar mis uñitas, chicas. Trato de limarlas no tan fuerte para no dañar la piel de mi clienta o no lastimarla. Es un limado que no es tan fuerte, pero es como firme. No fuerte, pero sí firme. Para no lastimarle sus uñas. Y cuidando yo con mi dedo, como ustedes pueden ver, yo estoy poniendo mi dedo como de base para que yo no me pase más allá de lo que no debo limar. Entonces, también trato de proteger con mi dedo su uña para que no se le baile tanto a la hora de que limo el lado contrario. Yo no encapsulé, chicas, porque no era necesario. Pienso que el acrílico es sólido. No tenía decoración y tenía mucho glitter, así que pienso que no fue necesario la limada. Ah, y también quiero comentarles, perdonen que ya casi se me olvida, la uña ya estaba previamente preparada. Tenía una capa de acrílico cristal antes para yo sellar mi trabajo en lo que se decidía por qué color utilizar de acrílico. Y mientras yo iba trabajando en lo que ella miraba fotos y eso, entonces yo preparo la uña y la sello con acrílico cristal en lo que ella ya se decide. Entonces ya procedemos a trabajar sobre lo que ella me había pedido y así es como yo ya ustedes encontraron la uña. Ya después puse el acrílico este del color que crié el otro día, que se recuerdan en mi video pasado. Este fue el colorcito que salió. Así que espero que les guste el diseño final y que no las aburra mi video. Y aquí pues entonces aquí las dejo con el resto del video. Saludos y bendiciones a todas. Se me cuidan mucho. Y aquí estoy en un siguiente video. Quiero decirles que este no va a ser el único con este color de acrílico puesto que yo le traigo ganas y pronto, pronto ya estaré yo haciéndome mis uñitas también con este color, pero en un diseño diferente. Quiero comentar mirando ahorita que estoy limando la uña que no necesito pulirla tanto. La estoy dando una leve pulida, pero no me preocupa tanto que le quede en líneas porque lo que le voy a aplicar es un gel, pero el gel de lámpara, pero al final torna a ser mate. Entonces no me preocupa tanto el que no quede bien pulida puesto que va a pasar a ser mate. Y entonces, pues sí. Y este gel mate no se los muestro en el video ni muestro cuando lo pongo, pero discúlpenme, de verdad es que se me pasó, me pasó mostrárselos, pero si quieren verlo, les pongo una fotito en Facebook del gel mate que estoy usando en este set. Y quiero comentarles que me lo regaló una amiga, ella me lo mandó por correo, por cariño, por cariño a la amistad, o por cariño por buena gente. La verdad, ella me lo mandó y yo lo acepté con mucho gusto. Y la verdad, ahora lo usé, ya lo he usado en otras ocasiones, pero en este video se toca la oportunidad de poder hablar de ese gel. Y es un gel de lámpara, pero que es mate. Yo creo que a lo mejor muchas ya lo conocen, y si no, déjenme un comentario y se los muestro en Facebook. Muchas de ustedes, yo sé que somos amigas en Facebook y allá se los puedo compartir para que ustedes también, si quieren, lo puedan conseguir. Ella me platicó que lo compró por eBay, creo, en Internet, algo así, no recuerdo, pero le puedo preguntar y les pasamos el link para si ustedes están interesadas. Y pues de nuevo, muchas gracias. Las dejo con la decoración y espero que les guste. Es una opción muy sencilla, pero ya después les haré alguno más elaborado. Cuídenseme mucho, saludos y bendiciones a todas y a todos. Un placer que estén acompañándome aquí. Sé que hay muchos suscriptores nuevos, todos son bienvenidos, y me da mucho gusto ver que ese número va creciendo día a día. Sean todos muy, muy bien aquí, bienvenidos, y que tengan por seguro que son, son muy apreciados. Así que pues es todo, saludos, bendiciones, y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.